¡No me quedes tan cagoso! ¡No me molestes a mis enemigos! Convirtiéndose en uno de los títulos más esperados de este gran año para el videojuego como lo es 2023. Como es menester, debo aclarar ciertos puntos antes de dar comienzo con la reseña. Como primero y más importante, recalcar que no soy ningún analista profesional y ni pretendo ser a la ley de nadie. Simplemente soy un gran fan del mundo del videojuego, por lo que es muy probable que se me escapen algunos puntos o matices a destacar a lo largo del análisis. O incluso equivocarme en algún apartado. Por lo que agradecería que se me comentase cualquier falta mía, siempre y cuando sea desde el respeto y con intención de ayudar. Como segundo punto, siendo gran amante de los títulos de From Software, voy a intentar ser lo más objetivo posible con esta obra. A pesar de que ésta sea un source like, y adelantando ya conclusiones finales, de que me ha enamorado no sabéis de qué manera. Como último punto, decir que este será el primer análisis donde no veréis ningún tipo de puntuación final. Ya que como comenté en el video que tenéis en pantalla, no volveré a puntuar ningún título de los que analice. Si tenéis curiosidad de saber el porqué, os animo a que le echéis un vistazo al video. Tenéis el link en la descripción. Habiendo dejado todo esto aclarado, preparad un té calentito para disfrutar de los vinilos que tendréis de fondo. Equiparos vuestro brazo de legión preferido. Sentaos, relajaos, que empezamos con el video. En todos estos años en YouTube, son en estos últimos cuatro años cuando me he animado a realizar diferentes análisis. Para hacerlo, siempre he tenido en cuenta lo que considero más importante, al menos con la filosofía que yo me lo tomo. Y es hacerlo siempre que tenga ganas de ponerme frente a la pantalla y escribir libremente sin miedo a fallar en lo que digo. Sin embargo, en esta ocasión es un poco diferente, ya que lo que voy a analizar es un source like. Además, siendo este un título que perfectamente podría tener el nombre de Front Software a sus espaldas como desarrolladora y nadie se extrañaría lo más mínimo en ello, dada la gran calidad en todos los aspectos que el título posee. Como es costumbre, el primer punto a analizar en mis reseñas es la historia del juego, pero como he dicho es un source like. Esto quiere decir que hay mucho lore de por medio, sumado a que la historia al completo siempre va a recaer en ambigüedad, por lo que está en manos del propio jugador sacar su propia conclusión de la misma. Es cierto que hay sucesos que son cano en cualquier subjetividad, pero hay otros que no, y por lo tanto, esos huecos hay que rellenarlos. Todo este preludio lo he expuesto para aclarar lo siguiente, y es que procederé a dar un pequeño prólogo de lo que sería el lore de la obra, que para quien no sepa qué es el lore, es un término utilizado para definir aquel apartado que cuenta la historia del universo de la obra y sucesos que no ocurren de forma directa en la misma. Posterior al prólogo, ya empezaremos a hablar de la historia en sí, como lo haríamos con cualquier otra obra. Sin embargo, tomaremos en cuenta lo que dije antes, habrá sucesos argumentales que rellenaré yo mismo con mi propia interpretación de la obra. Dicho esto, pasamos con el lore. La historia de Life of Peace ambienta en una época equivalente a la segunda revolución industrial, finales del siglo XIX y comienzos del XX. Como pináculo de la historia tenemos la ciudad de Krat, ciudad que durante 30 años ha sido pionera en tecnología, destacando esta en el uso de marionetas automatizadas gracias al taller de Gepetto y a la fábrica de Benini. Toda la tecnología usada en la ciudad tiene como principio el uso de Ergo, que es un tipo de energía descubierta por los llamados alquimistas. Estos decidieron utilizarla para intentar contactar con dioses, además de buscar el perfeccionamiento de la raza humana experimentando con ella misma. Y por otro lado, Gepetto empezó a utilizar este tipo de energía para avances tecnológicos, siendo lo que más destaca lo ya mencionado, las marionetas. Las cuales se empezaron a comercializar en Krat para tanto el uso doméstico como ser utilizadas en diversas tareas sociales, incluso formándose un cuerpo de policía con ellas. El Ergo es un tipo de energía con un potencial sumamente elevado. Incluso surgieron competencias que intentaron hacerse con el mercado de las marionetas, pero no eran capaces de simular ni por asomo el trabajo que realizaba Gepetto o Benini. Todo esto trajo con el tiempo la enfermedad conocida por el nombre de Petronecrosis, ya que la exposición prolongada al Ergo propicia la aparición de esta dolencia, la cual acaba petrificando poco a poco al sujeto acabando con su vida. La humanidad en Krat empezó a luchar contra la enfermedad y tomar medidas al respecto, pero este problema se vería empequeñecido por la rebelión por parte de las marionetas que daría comienzo próximamente. Esta rebelión no tenía lógica, ya que a la hora de fabricar las marionetas, a estas se les implanta un protocolo de seguridad conocido con el nombre de Gran Pacto, donde además de estar obligados a decir la verdad y de ser sumisos a las órdenes de los humanos, una de las cláusulas era tener terminantemente prohibido atacar a un humano. Toda esta situación alcanza su punto álgido durante la Gran Exposición, evento donde se mostraría al público el potencial de las nuevas tecnologías, el cual tuvo que ser cancelado tras el inicio de la rebelión y la masacre continuada de humanos por parte de las marionetas en las calles de Krat. Debido a esta situación crítica, Sofía, la cual es una humana con una capacidad única del control del Ergo, encontraría en la estación de Krat un taller pequeño y oculto de Gepetto, donde éste escondía una marioneta secreta y que estaba inactiva. Mediante el uso de su propio Ergo, Sofía activa y despierta a la marioneta y le pide ayuda para que salve la ciudad, teniendo como objetivo inicial encontrar a Gepetto, su creador. Mediante el uso de su propio Ergo, Sofía activa y despierta a la marioneta y le pide ayuda para que salve la ciudad, teniendo como objetivo inicial encontrar a Gepetto, su creador. Todo lo que he contado hasta ahora es el lore previo al inicio de la historia principal de la obra. He intentado ser escueto y me he basado tanto en textos e información recabada en el juego, como en mi propia subjetividad rellenando algún hueco vacío. A partir de este momento daremos paso a contar el resto de la historia, por lo tanto no tengo más remedio que acentrarme en spoilers fuertes de la trama. Por lo que si no queréis spoilearos más de lo necesario y así poder llegar a disfrutar más de la obra si no lo habéis jugado y completado ya, os animo a que os vayáis al minuto que tenéis tanto en pantalla como marcado en el timeline del propio vídeo. Bien, tras el inciso, proseguimos. En ningún momento de la obra la marioneta que controlamos como protagonista del juego recibe nombre. Claramente damos por sentado de que se trata de Pinocho, ya que hablamos de una adaptación de la obra original, pero como veremos más adelante, esto no tiene por qué darse por sentado tan a la ligera, ya que por el final veremos que se dejan cabos sueltos dando paso a diferentes teorías que podríamos llegar a realizar. Por lo tanto, nos referiremos a este personaje por el seudónimo de Pi. Tras haber recibido su despertar, Pi se le dirige en búsqueda de su creador, Gepetto. Durante el camino, hace una parada en el Hotel Krat, una instalación utilizada como lugar seguro para los humanos. Allí conoceremos a Antonia, la regenta, a la propia Sofía, la chica que nos despertó, siendo este muy importante más adelante, y bueno, además de ellos, personajes con los que iremos familiarizando durante la aventura, ya que el hotel se convierte en nuestro lugar seguro, lo que sería el equivalente al Santuario de Enlace de Fuego en la saga Souls o el Sueño del Cazador en Bloodborne, por ejemplo. Me encantaría indagar más en todos los personajes que iremos conociendo en el juego y en sus propias questlines, pero mi objetivo no es hacer un vídeo plenamente de todo lo que la historia y el lore de Lies of Pi ofrece, porque es algo que daría para varios vídeos, así que trataré de ser lo más directo que pueda. Aún así, tengo pensado destacar alguna que otra historia de NPC para resaltar un punto en concreto, pero no es el momento. Tras nuestra parada en el hotel, finalmente seguimos y damos con el paradero de Gepetto, al cual encontramos siendo atacado por un acechador. Los acechadores son personas, por lo general, huérfanas, que se dedican a buscarse la vida como pueden, ya sea traficando o realizando trabajos propios de un mercenario. Estos van siempre con máscaras desde que se dio inicio la epidemia de la petronecrosis, ya que estas se fabricaron con un filtro que los protege lo máximo posible del contagio de la enfermedad. Aunque cabe destacar que las máscaras no las usan solo para eso, sino como sello de identidad para que cualquier persona sepa identificar de que se trata de un acechador. Tras salvar a Gepetto del acechador, este nos pide que liberemos el ayuntamiento de la ciudad y que se reunirá en el hotel con nosotros. Una vez reunidos en el hotel, nos encomienda ir a salvar a su amigo Benigni, el cual podría ayudarnos a dar con la clave para salvar a Krat de las marionetas. Tras salvar a Benigni, tenemos un nuevo objetivo y es dar caza al rey de las marionetas, ya que se llega a la conclusión de que todas estas tienen un líder el cual se comunica constantemente con ellas y les da órdenes, del cual sabremos más adelante que lo hace mediante el ergo. Después de varios encontronazos con acechadores y marionetas bastante peligrosas, nos encontramos con Jianjo, personaje un tanto misterioso que tendrá mayor relevancia más adelante. Por favor, recordad el nombre, Jianjo. El cual finalmente, bueno, pues también acaba uniéndose a la pequeña familia de NPCs que formamos en el hotel Krat. Más adelante tenemos que hacer frente también al arzobispo Andreus, el primer personaje hostil que no es marioneta y no se trata de un acechador, sino alguien que ha sido convertido en una abominación. Situación que resulta de lo más extraña y sirve como un pequeño punto de inflexión para darnos cuenta de que hay algo más allá de un problema simplemente con las marionetas y que las marionetas no serán nuestro único enemigo. Después de derrotar a este enemigo, seguimos avanzando a la historia hasta llegar al fin al paradero del rey de las marionetas. Este encuentro sí que es uno de los grandes puntos de inflexión que tenemos en la historia. Cuando damos con él, este de primera se muestra amigable con nosotros, dado que somos una marioneta al igual que él. Pero Pi rechaza su propuesta amistosa, dando comienzo a la batalla. Una vez parece que hemos derrotado al rey, dentro de él aparece Romeo, una marioneta que controlaba la carcasa de lo que parecía ser el verdadero rey de las marionetas, resultando esto en una mentira. Romeo, el verdadero rey de las marionetas al descubierto, sigue enfrentándose con nosotros, pero finalmente Pi acaba llevándose la victoria del enfrentamiento. Tras esto, las marionetas siguen igual que antes, dando a entender que éstas poseen un tipo de libre albedrío, por lo que nos mandan a investigar la zona de la Gran Exposición, uno de los puntos más calientes durante el comienzo del levantamiento. Por si podíamos dar con alguna pista para solucionar el gran problema que atosiga la ciudad de Krat. Es allí donde nuevamente tendremos que enfrentar a un humano llamado Víctor, esta vez más consciente, pero que igualmente ha sido modificado genéticamente, convirtiéndose en un monstruo, como ocurrió con el arzobispo Andréus. Al derrotarlo, aparece frente a nosotros el líder de los alquimistas, Simon Manus. En ese momento nos explica que fue compañero de Gepetto, y que al contrario que Gepetto, él viola a Petronecrosis como una oportunidad de usarla a favor de la humanidad, y evolucionar a raíz de ella, usando esta enfermedad para fortalecer a la especie humana. Esta situación resulta nuevamente en otro punto de inflexión, ya que el propio Simon Manus trata de hacernos ver que su camino es bueno, ejemplificándolo esto con el propio Víctor. Hago aquí una pequeña parada para exponer un elemento sumamente importante a la historia. Lies of P tiene como una de las herramientas narrativas más importantes la toma de decisiones por parte del jugador y la sabe usar muy muy bien. Esta herramienta no se queda en algo meramente para tener uno de los tres finales que tiene la obra, sino para personalizar de tal manera nuestra aventura que afecte ya no solo a la historia de Pi, sino a nosotros exponiéndonos en cuestiones filosóficas tan sumamente interesantes como lo son el existencialismo, los valores o la humanización. Teniendo como medio tanto la historia como sus personajes, para adentrarnos de forma sutil dentro de su universo y poder empatizar fuertemente con toda la obra. Esto lo logra eficazmente mediante el gran timing a la hora de exponernos las cuestiones con un ritmo que no decae en ningún momento. Las decisiones no son fáciles de tomar en ocasiones, puesto que la obra está plagada de tonalidades grises, logradas estas por las cuestiones mencionadas, además de las historias que algunos NPCs tienen que chocan directamente con la historia de Pi. Tras este inciso, seguimos. Siguiendo con la charla de Simon Manus, este nos aclara una cualidad del ergo que desconocíamos por completo hasta el momento y que he preferido omitir durante el lore del prólogo, para no spoilear en ese momento más de lo necesario. Aquí Simon nos dice que el ergo proviene de los seres vivos, es decir, que cuando alguien muere, su energía vital acaba dirigiéndose a acumulaciones de ergo, el cual suele tener forma de grandes piedras. Esto da como resultado que las marionetas, al usar ergo como motor principal, están usando en esencia el alma humana, por llamarlo de alguna manera más concreta. Para dejarlo más claro, el ergo es energía que surge de los humanos y demás seres vivos. Aunque Simon hace más énfasis en lo primero, y que por lo tanto, dentro de las marionetas hay humanos. Esa podría ser la razón del por qué, tras conseguir romper las marionetas las ataduras del Gran Pacto, estas consiguen en cierta medida libre albedrío, aunque no sean del todo conscientes de lo que hacen, ya que no todas tienen por qué poseer el alma de un humano dentro. Como he explicado antes, el ergo es una acumulación de energías, por lo que no tienen por qué tener la conciencia de una entidad sola. Pero sí las capacidades del alma. No sé si me estoy explicando bien y se está entendiendo del todo lo que digo, gente. Como dije al principio, la historia de los Ozlike suele dar a interpretaciones y tener un material muy ambiguo para su clara comprensión. Igualmente, si os habéis perdido en algo, siempre podéis rebobinar y repasar tranquilamente mis palabras. Seguimos. Después de esto, Simon nos invita a la isla de los alquimistas, ya bien sea para unirnos a él o para intentar pararle los pies. Antes de seguir, vamos a intentar aclarar este último tramo de forma rápida y que podamos entenderlo bien para seguir con el análisis. Tras derrotar a un experimento de Simon Manus, este señor aparece y nos cuenta que fue amigo de nuestro creador, pero él tiene una visión diferente con respecto a la enfermedad de la petronecrosis, por lo que se dedica a experimentar con ello para que la humanidad evolucione utilizando la enfermedad a favor. Esto lo logra mediante el uso del ergo, que no es más que energía acumulada de las almas de los seres vivos, y por lo tanto, como las marionetas también usan ergo, también son seres vivos. Finalmente, Simon Manus nos invita a ir a su isla a pararle los pies como buen villano. Creo que con este pequeño resumen queda todo un poco más claro, así que creo que podemos seguir sin problemas. Tras este encontronazo, volvemos al hotel para hablar con Gepetto y Benigni para ver cómo Pee puede llegar a la isla. Benigni nos dice que necesitamos encontrar ergo dorado, el cual servirá como combustible para el submarino que Benigni posee y tiene escondido. Al dar con ese ergo dorado, empezamos a notar una especie de terremoto proveniente de la estación de Krat, por lo que, llegando a esta, vemos que la ciudad está totalmente llena de grietas y con grandes aglomeraciones de ergo, siendo esto el causante del destrozo. Justo en ese momento, recibimos una llamada de socorro desde el hotel por parte de Sofía, diciéndonos que están atacando el hotel y que nuestros amigos necesitan nuestra ayuda. Al llegar allí, vemos el hotel en un estado deplorable. Por suerte, nadie ha muerto, pero nos comunican que Gepetto, nuestro padre, ha sido capturado y llevado a la isla de los alquimistas, habiendo sido todo un ataque planeado en conjunto al gato negro y su hermana Zorro Rojo, dos NPCs supuestamente aliados, estando implicados también la hermandad del Conejo Negro, un grupo de acechadores con el cual ya tuvimos un encontronazo y buscan venganza contra nosotros. Y por último, también Isidoro estuvo en el ajo, el cual convivía con los NPCs en el hotel si el jugador lo decidió así. Es en este punto cuando entramos en la recta final del juego. Antonia nos da el código de acceso para llegar al submarino que se encuentra en unas instalaciones subterráneas del hotel. En ese lugar nos enfrentamos a la hermandad del Conejo Negro nuevamente, esta vez acabando con todos ellos y luego, si el jugador quiere, puede acabar con el traidor de Isidoro. Yo en lo personal lo maté sin ningún reparo. Una vez tomamos el submarino y llegamos a la isla, se nos confiesa algo bastante importante por parte de Sofía. Un inciso aquí es que el submarino hace referencia a Monstru, esa ballena gigantesca que veíamos en la obra original. Ella nos dice que la Sofía que hemos estado viendo dentro del hotel no es ella realmente, sino una ilusión o representación etérea de la real. Este momento es de mis favoritos en el juego, puesto que cada vez que ella aparecía, siempre lo hacía con una actitud lejana, ceñéndose simplemente a su labor como ayudante nuestro. Sin embargo, aquí confiesa que ella lleva mucho tiempo encerrada en la torre de la isla de los alquimistas, siendo ésta utilizada para sus experimentos debido a las capacidades que ella posee con el uso del ergo. Y que le sabe mal decirnos que también nos despertó con el objetivo de que nosotros la salváramos. Es una frase tan simple, pero tan sumamente humana y desgarradora, acompañada de una actuación brillante, que yo al menos no pude evitar sentir una empatía súper fuerte por ella. Esto es uno de los casos que comenté anteriormente, el cómo el juego logra con sutileza crear impactos tan grandes y naturales en el jugador, logrando que empaticemos con la obra de una manera aplastante, siempre y cuando el jugador esté dispuesto a ello, lógicamente. Es sobre todo la expresión del decir que le sabe mal porque ella considera que es impropio lo que me hace amar la humanidad que transmite la obra. Siguiendo con la historia, vemos mientras llegamos a la torre cómo el propio ergo nos cuenta cosas sobre el pasado de Pi. En resumen, Romeo, rey de las marionetas, antes de ser marioneta, fue amigo de Carlo en vida, siendo este último el ergo que encontramos en el interior de Pi. Carlo era el hijo biológico de Gepetto, pero este fue un mal padre y a causa de ello, Carlo perdió la vida. Por lo tanto, Gepetto trata de devolverle la vida a su hijo Carlo mediante Pi. Dejando esta subtrama para más adelante, nos adentramos en la torre de los alquimistas. Aquí debemos tomar una decisión, la cual nos afectará a nivel personal de una forma u otra y de una intensidad mayor o menor dependiendo de cómo hayamos hecho la questline de estos personajes. Estoy hablando del gato negro y el zorro rojo. Estos dos al principio de la aventura se muestran amistosos y nos piden ayuda en algunas tareas, pero finalmente nos traicionan y son partícipes en el ataque a Rotel Grat y, en consecuencia, al rapto de Gepetto. Si hemos estado atentos a su historia, realmente son hermanos huérfanos de los cuales el gato negro está perdiendo la vista y su hermana quiere cuidar de él. Y al ser unos buscavidas, han visto la oportunidad que le ofrecieron los alquimistas como una forma de ayudar a su hermano y salir de la ciudad de una vez. Cuando ellos se encuentran con nosotros en la torre, primeramente siendo el gato negro solo quien nos ve, él trata de convencernos para acabar bien la historia con ellos y no tener que llegar a luchar, ya que ellos nos ven como nos consideran amigos. Simplemente son personas que luchan por sobrevivir y han cometido actos de los que no se puede estar orgullosos. Es nuestra decisión vengarnos de ellos o no, dándonos nuevamente el juego una tonalidad gris en la trama. En mi caso no los perdoné, ya que consideré que pusieron en peligro a mis amigos y jugaron con mi confianza, pero como he dicho, es decisión de cada uno. Tras este suceso, seguimos avanzando y tras derrotar a la Xassia, subordinada de Simon, damos con la habitación donde tenían encerrada a Sofía. Ahí el juego nos da una de las decisiones más difíciles del título, ya que como la encontramos, es de la siguiente manera. No, 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 no. ¿Qué es? ¿En cinemática? ¡Aru! Ah, vale, vale. Save me. Oh, Dios! It hurts so much. Please. What? What? What do we do? I, I, I don't know. I can't make this choice. I think she wants to live, but… What will you do? You have to decide. Ah, su puta madre No torment, take my ergo. I will be with you to the very end. No, 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 no. Dios, lo pego de puta, tío. Dios, lo pego de puta, tío. Debemos elegir si dejarla ahí viva y que siga sufriendo o dejarla descansar en paz. Yo por mi parte habéis visto el resultado, por lo que Pi absorbe el ergo de Sofía, es decir, su alma, y seguimos con la aventura. Creo que ahora es un buen momento para comentar otro apartado de la narrativa y de la propia toma de decisiones. Como sabéis, en el cuento clásico de Pinocho, la mentira se considera como algo negativo y que solo trae problemas. Sin embargo, en este juego tenemos una connotación más madura y compleja, ya que la mentira o la verdad crea el problema filosófico de si ésta debe estar sujeta a los ideales o al contexto de la situación, ya que el estar sujeta a los ideales puede suponer una equivalencia metafórica al estar atrapado por unos hilos que nos autoimponemos, cuando realmente la mentira se puede utilizar para algo bueno. Si recordamos, he comentado que el protocolo del Gran Pacto, al que están sometidas las marionetas de primera hora, una de las reglas era decir siempre la verdad, por lo que mentir en el juego a la hora de tomar decisiones siempre nos va a recompensar para bien humanizando a Pi, logrando convertirse este poco a poco en humano. Y no solo lo logrará mediante las mentiras, sino con actos propios de un humano como es el escuchar y disfrutar de música, o como lo que acabamos de hacer con Sofía, el tomar la decisión de darle la paz que ella necesitaba. La humanización de Pi la veremos en dos fases durante el juego. La primera es si hemos estado mintiendo durante unas cuantas horas de juego, habrá un momento donde nos dirán que nos ven distintos físicamente, y entonces le crecerá el pelo. Y el segundo punto será este, donde el pelo nos cambiará de color a uno blanco azulado cuando absorbemos el ergo de Sofía. Toda esta parte y los sucesos en general con Sofía son súper importantes, ya que atañen directamente a la historia de Pi y de sus respectivos finales, por lo que debéis tenerlo muy presente. Al seguir avanzando nos encontramos con el Zorro Rojo, es decir, la hermana del Gato Negro. Como yo maté a su hermano, obviamente, ésta quiere vengarse, por lo que el encuentro acaba mal. En primer lugar era dinero, no había un camino fuera de este descanso, aparte de comprar tu camino. Luego, cuando su vista comenzó a fallar, todo lo que tuvimos fue desplazado. Pero ahora, yo juro en mi vida como stalker, que tu padre está seguro. Mi empleador prometió, no que así una prometida sea valiente a ti ahora, pero quería establecer el registro. Revención es todo lo que tengo que hacer ahora. Pues nada, Satan. ¿Por qué queremos que termine de esta manera? Supongo que los villanos nunca nos podemos elegir. ¿Cuánto lo que hay, Satan? Tras esto, llegamos al gran enfrentamiento contra el villano Simon Manus, el cual se ve sucumbido por sus propias ambiciones y acaba transformando en uno de los monstruos que él mismo creaba en sus experimentos. En esta ocasión, utiliza un instrumento conocido como la mano de Dios, la cual encontró gracias a nosotros durante su espionaje a Pi, mientras luchábamos por salvar a Krat. Con este artilugio, Simon logra contactar con un dios para convertirse él mismo en uno, lograr la vida eterna y seguir con la evolución de la especie humana como pretendía de primera hora, siendo él su nuevo dios. Por suerte, Pi logra pararlo. Así que, cuando se trata de esto, la bluja de la cintura, Zofia, además de la ganadora, realmente, yo te acabo. La otra, mi Zofia, sigue volando el tiempo para salvar. ¿Es es su sentido de la responsabilidad, o su contento para mí? ¿O es que ella realmente te importa? Me he brindado la paz Sofía siempre era sabiduría de sus años. Saber que la verdad de las mentes de la gente es una cura. No habría sido capaz de la hermosa si fuera para Sofía. Su corazón pura era un tonico para mi dolor. Por eso quería ella. Lo hice. Pero no podía tenerla en el final. Así que intenté usar esta hora para mantenerla. Incluso si estas manos nunca pudieran. Es bien, si me ha ido. Es bien. Tras derrotarlo nos cuenta que Sofía siempre ha confiado en nosotros. Y apostaba por nuestro bando. A pesar de que Simon, dentro de su locura y malos actos. Demuestra al mismo tiempo que valora y que era Sofía como si fuese una hija. Preguntándose a sí mismo que es lo que ha hecho mal para que ella actúe así. Aquí se genera una cuestión nuevamente de índole filosófica de doble moral. Puesto que a pesar de haberla utilizado para sus experimentos. Y a pesar de no ser su propia hija. Él la quiere como tal. Y demuestra tener humanidad en una persona donde a priori no debería verla. Generando de nuevo una tonalidad gris en la trama. Como última voluntad, antes de desvanecerse. Nos pregunta que hemos hecho con ella. Actuando cual padre modélico. Tomando como canon mi historia y mi decisión. Le decimos a Simon que le hemos brindado la paz que se merecía. Y él acepta nuestras palabras como un regalo. Y al igual que su ahijada. Él queda en paz sabiendo que la chica a la que quería como su hija. Al fin estará en paz. Como últimas palabras de Simon. Este confiesa que gran parte de haber actuado como lo ha hecho. Es el haber querido que Sofía lo aceptase como padre. Pero ella siempre se sintió reacia hacia esos sentimientos. Y por lo tanto él tomaría medidas más drásticas y agresivas. Y para acabar pone como guinda la advertencia de que tengamos cuidado con Gepetto. Que no nos fiemos de él. En estos últimos momentos el juego de forma sutil. Nos pone dos contrapartes entre Simon y Gepetto. Por un lado Simon. Siendo el padre que realmente quería a Sofía como una hija. Pero que tristemente no fue correspondido y actuó de forma maligna. Y por otro lado Gepetto. El cual en el pasado actuó mal con su hijo. Siendo él uno de los causantes de la muerte de Carlo. Pero que sin embargo actualmente quiere traerlo a la vida. Como forma de enmendar su error de una manera egoísta. El juego entre la sutileza de la situación y el mensaje de Simon. Nos deja claro que Gepetto no es de fiar. Y que el camino correcto es no hacer caso a lo que él nos pida. Tras todo lo acontecido llegamos al momento más decisivo de la trama. El momento de elegir uno de los finales. Como hemos estado haciendo hasta ahora. Tomaremos en cuenta el final verdadero para analizar. Que por suerte fue el final que obtuve yo. Así que tenemos tanto mi experiencia como jugador. Como las cinemáticas para hacernos una idea mejor de lo comentado. Como que todo ingrediente. Como que todo ingrediente. He dreamt of this day for so long. The moment you can be human again. By using that vast supply of Ergo and the arm of God. I just need the final ingredient. The one that holds your memories and your lifespan. Your heart. If you give me your heart. All these trials and tribulations will be over. You have been a brilliant and a good boy. As a reward. I shall turn you into a real boy. Give me your heart. Give me your heart. Give me your heart. Nope. I believed you were a good boy. But you insist on breaking my heart. Well. I suppose Carlo was mistilous. It seems you inherited his personality instead of his memories. But a father always looks after his children. Even naughty ones that must be punished. Like you. In my own way. I grew to love you. After all. You're the puppet. Who would bring my son back to life. I will. I will. After all. As a Simon. Bajamos el ascensor. Y nos encontramos con Gepetto. Al lado de un cofre. En ese momento. Él nos pide medio exigiendo. Que le demos nuestro corazón. Para finalmente cumplir con nuestro cometido. Y ser un niño humano. Reviviéndose a Carlo. Y ser felices junto a nuestro padre. Aquí podemos decidir si dárselo o no. Claramente. Cada uno es libre de elegir lo que quiera. Y no soy nadie para juzgar. Pero si durante la aventura. Has estado atento. Y te has dejado llevar por el universo de Lies of Pi. Lo más apropiado aquí. Es rechazar la propuesta. Ya que choca con todo lo que hemos estado logrando durante el camino. Esos ideales. Y esa humanización de Pi. Se irá al garete si le damos el corazón. Siendo así exactamente lo que ocurre si accedemos. Obteniendo así el final malo. Y el peor con diferencia del juego. En este final. Simplemente Gepetto nos arranca de cuajo el corazón. Para ponérselo a otra marioneta que tiene guardada en la caja. La cual se convertirá en el supuesto hijo de Gepetto. Carlo. Sin embargo. Siendo este un asesino. Ya que la escena final. Nos muestra como Carlo y Gepetto. Van al hotel Krat. Y matan a todo el mundo sin ningún reparo. Dejándonos con un mensaje desolador de Sofía. Diciendo. Que si realmente esto era lo que queríamos. Diciendo básicamente que nos equivocamos. Si elegimos rechazar la propuesta de Gepetto. Este mostrará su verdadero rostro. Siendo el de una persona arrogante. Y que no le importa nada ni nadie contar de lograr su objetivo. Para así poder enmendar el tremendo error que cometió hace años. De una forma infantiloide. Aquí da comienzo el verdadero combate final contra la marioneta sin nombre. Siendo esta controlada por el propio Gepetto. Tras estar a punto de derrotarlo. La marioneta de Gepetto está a punto de asestarnos un golpe final. Pero es el mismo Gepetto el encargado de interponerse y sacrificarse. Pero esto no lo hace por proteger a Pi. Sino al corazón de Pi. Que es donde se encuentra el ergo de Carlo. La marioneta sin nombre fue despojada de sus hilos en mitad del combate. Y es por eso que descontrolada quiere acabar con Pi por ella misma. Y Gepetto al haber perdido el control de ella. Es la única manera que ve de salvar a Carlo. Pi aprovecha la oportunidad que Gepetto ha generado para acabar con la marioneta sin nombre. Tras esto Gepetto cae en los brazos de Pi. Donde antes de morir este ve como a Pi le cae una lágrima por la mejilla. Lo justo para que Gepetto saque algo de la poca humanidad que le queda. Y valora de una vez a Pi como a su hijo. No como a Carlo sino como a su otro hijo. También podemos interpretar de otra manera esto. Y pensar que las lágrimas que suelta Pi no es el mismo como entidad independiente. Sino del propio Carlo y Gepetto lo ve así también. Como he reiterado anteriormente esto se basa en interpretaciones gente. Hasta aquí llegaría el segundo final del juego. Pero si hemos hecho los pasos correctos llegaremos al verdadero final de este. Donde Pi se acerca a una marioneta parecida a Sofía. ¿Qué dice? Te ha sacrificado tío. Es tan bueno verte. En ella deposita el ergo que se llevó de ella cuando le dio esa paz. Es decir el alma de Sofía la deposita en el interior de esa marioneta. Al hacerlo Pi se desmaya. Al rato se ve a Pi en brazos de esta nueva versión de Sofía. Dándole esta las gracias y esto da paso a los créditos finales. Sin duda esta escena que aporta el tercer final. El que se considera como verdadero. Tiene un significado enorme. Si hacemos memoria al inicio del juego. La historia de Pi empezó porque Sofía depositó en él a través de una mariposa azul su propio ergo. Generando dentro de él vida. Y es este mismo proceso. Pero a la inversa. El que le devuelve la vida a Sofía. Durante toda la aventura. Pi ha madurado. Ha crecido. Y se ha humanizado. Compartiendo el ergo de Carlo con el ergo de Sofía. Generando así un ser único. Y es precisamente por este hecho. Que Pi se desmaya cuando le devuelve la vida a Sofía. Porque prácticamente se ha deshecho de la mitad de su corazón. Es una romantización con un sentimentalismo enorme. Que el juego transmite a la perfección. Es una escena con una carga emocional enorme. Porque cuando Pi recogió el ergo de Sofía. Este se unió al que él ya poseía de ella. Por lo que el separar esa parte de su corazón. La mitad de lo que es Pi vive dentro de Sofía. Y la otra dentro de él mismo. Al menos es como yo lo he interpretado. Lógicamente se pueden tomar otros caminos para ello. Como por ejemplo llevarlo a un terreno más simple. Y pensar que Pi es una entidad única. Pero ahí entra uno de los temas filosóficos comentados al principio. El existencialismo. Una vez terminado los créditos nos salta una escena extra. ¿Recordáis el personaje de Jianjo que os dije que tuvieseis presente? Porque ahora mismo toma importancia. Tengo un reporte final sobre el experimento de Crot. Tienes que tomaste tu tiempo, Paracelsus. ¿Tienes encuentros? Creo que tenemos un nuevo hermano. Un nuevo tipo de humanidad. Lo que es decir. Tiene muchas formas de vida eterno. Es intriguoso. Y vale más observación. Notado. Y... Tiene que volver a ser. Tiene que volver a ser. Tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que ver otra vez en la próxima reunión. Paracelsus vuelve. Ah. Y cuando vuelvo, la encontraré. Por supuesto. Por supuesto. Otra clave de nuestro es... Dorothy. Dorothy. ¡Oh! Van a tirar por otros cuentos. ¡No me jodas! ¡Qué guapo! Para resumir. Habla sobre un informe que posee de un experimento en Crot mientras viaja en tren. Está hablando por teléfono con alguien que desconocemos. Aquí descubrimos su auténtico nombre. Paracelsus. En la conversación hablan sobre Pi. Del hecho de que Paracelsus ha descubierto a un nuevo hermano. Y que existen nuevas formas de vida. O muchas formas de vida eterna. Además de que deben recuperar el artilugio brazo de Dios que utilizó Simon para convertirse en un dios. La conversación finaliza diciendo este que encontrará a otra de las llaves. Haciendo alusión a Dorothy. Y apareciendo esta. O mejor dicho. Parte de ella. Para terminar la escena. Dándonos a entender que el próximo juego será sobre la historia del mago de Oz. Aquí podemos sacar varias conclusiones y teorías. Yo creo que es evidente que este juego pretende ser el comienzo de una saga de juegos. Donde en cada uno se reinventarán cuentos populares. Y la historia de estos estarán hiladas mediante una historia intermedia por parte de esta sociedad. Que al parecer está conformada por seres inmortales. Dándonos como guinda el hecho de que al parecer Pi sea hecho inmortal. Creo que jugarán con líneas temporales adversas a la de Lies of Pi. Y utilizarán el concepto de la inmortalidad. Para así poder tratar con libertad los cuentos infantiles a relatar en futuras obras. Aquí se generan muchas incógnitas y muy pocas respuestas. Que solo podremos encontrar conforme vayan sacando títulos que continúen el canon. Como último punto del que hablar es que una vez terminados los créditos. El juego nos pregunta si queremos iniciar nueva partida plus o no. Lo mejor que podemos hacer aquí es decir que no. Ya que tendremos la oportunidad de ver un poco más allá de lo que sucedió con Sofía en el final verdadero. Con esta acción reapareceremos en el hotel Krat. Donde en el podremos hablar con los NPCs pero lo más destacable son dos cartas nuevas que encontramos. Una es de Sofía la cual nos agradece el haberle dado una segunda vida. Y que volverá al hotel una vez la situación en Krat se estabilice. Y que espera que nosotros logremos ese cometido. Esto nos sirve para confirmar al 100% que Pi no muere al entregar el ergo de Sofía. Y que lo que estamos jugando en esos momentos es continuación directa. La segunda carta viene de por parte de Paracelsus. Donde simplemente aclara más aún lo comentado antes. Y es el tema de la inmortalidad. Recalcando que se alegra de tener a un nuevo hermano entre ellos. Y que ya se verán en la eterna línea del tiempo. Como inciso en esto decir que quizá la cualidad física que defina si es inmortal o no. Es el pelo. Ya que tienen un peinado similar y el color es igual. Hasta aquí el punto de la historia del análisis. Sé que podría haber mencionado muchos más detalles del lore. O de la historia de los NPCs. Que estas no... Ya digo que no tienen desperdicio ninguno. Como por ejemplo el hecho de que al morir no revivimos. Sino que volvemos atrás en el tiempo. Gracias a las habilidades de Sofía. O la questline de Antonia. Que me parece de las más bonitas del juego. Pero si nos ponemos así tendría que sacar mínimo un vídeo. Que duraría horas o varios vídeos. Y no es mi intención gente. Es así y fijaos lo largo que está quedando solo el apartado de la historia. Como resumen de este juego cargadísimo de tonalidades grises. De romanticismo llevado de una manera sublime. Cuestiones filosóficas ya mencionadas. O por decir una nueva. El tema de si la humanidad se reduce a un concepto meramente biológico. O tiene connotación más allá. Dándole la oportunidad a algo que inicialmente no es humano. Serlo. Ejemplo de ello es Gepetto y Pi. Uno es un humano totalmente deshumanizado. Y el otro es una máquina que aprende a ser humana. Y que es capaz de ser más humano que cualquier humano biológico. El juego está cargadísimo de sentimentalismo. Que con la sutileza típica de un soul. Logra atraparte y meterte dentro de su mundo. Para que empatices con su universo. Como último detalle. Volvemos a un punto que dejé en el aire al principio. Y el cual hemos recurrido una y otra vez a lo largo del apartado de la historia. Y es sobre Pi. Ahora os pregunto a vosotros. Me encantaría ver vuestra respuesta en los comentarios. ¿Consideráis que se le debe llamar Pinocho a este personaje? ¿O con todo lo acontecido existe la posibilidad de que resulte ser otro personaje? Ya sea inventado o incluso de otro cuento que ha tenido su origen en este. Y lo hacen quizás para poder llevar a Pi a otros juegos que vayan sacando. Al fin y al cabo quieren hacer su propio universo. Y reinterpretar un montón de cuentos infantiles. Por lo que tienen vía libre para ello. Yo en lo personal por si las moscas lo seguiré llamando Pi. A no ser que salga una teoría que me haga recapacitar. Hasta entonces gente. Esta ha sido la historia de Pi. Al fin. Tras un largo larguísimo punto del análisis pasamos al siguiente. Vamos a hablar de la jugabilidad. Que para quienes no estén familiarizados con los Souls. Es uno de los aspectos o si no el que más importante de este género. Si claramente el argumento y el lore están presentes. Y que como habéis podido ver. Tienen una complejidad y profundidad enormes. Pero estamos hablando de importancia en lo que producto final se refiere. Al fin y al cabo. From Software en su día quiso recordar a los jugadores. Que estamos en un medio donde debemos precisamente jugar. No ver películas. Lies of Pi es una obra que bebe muchísimo de los juegos de From. Y el motivo de que este título se ha considerado como un Soulslike tan bueno. Es precisamente porque ha sabido tomar la esencia de los juegos de la compañía progenitora. Mucho mejor que tantos otros lo han intentado. Por ejemplo personalmente consideraba que los que mejor lo habían hecho. Hasta el momento han sido obras como Cimesia y Steel Rising. Que sin desmerecer para nada lo que estos títulos logran. Lies of Pi ha llegado y ha barrido completamente el escenario. Para proclamarse como el mejor Soulslike. Y no es para menos. La base de su jugabilidad sigue siendo la clásica de un Souls. Sistema Action RPG. Variedad de builds en cuanto a armas ya sean contundentes usando la fuerza. O rápidas usando la destreza. Aunque aquí no existe ningún tipo de magia. Sistema de estamina para atacar y esquivar. Vuelven los frascos Estus. Esta vez llamados células de pulso. Y un Etc que equivale a la base de los juegos de From. Para no alargar este apartado demasiado vamos a destacar una cosa. Y seguiremos con los puntos que marcan la diferencia y lo hacen único. El punto que quiero recalcar para que tengamos una base más acertada. Y de ahí poder ver mejor las partes únicas de Lies of Pi. Es que a nivel banal el juego a nivel de gameplay se resume en sí. Como si Bloodborne y Sekiro hubiesen tenido un hijo. Vamos a empezar con lo más importante dentro de este apartado. El combate. Se siente muy fluido y frenético. Y sin importar nuestro estilo de juego nos exigirá reflejos. No importa la build que elijas. Ya que la diferente variedad de enemigos y jefes nos exigirá enfrentarnos a él de una manera en concreto. Siendo nuestra build la que denote el cómo plantearemos esa forma de lucha en nuestro propio estilo. Me explico. Si por ejemplo hemos decidido utilizar un arma pesada. La diferencia que habrá a la hora de enfrentarnos a un boss. Será la cantidad de daño por golpe y el número de estos que podamos asestar. Ya que sí o sí. Tendremos que adaptarnos ya sea al estricto timing del bloqueo perfecto. O a un poquito menos estricto timing de la esquiva. Vamos a ser más claros gente. Lies of Pi nos obliga a jugar de cuatro formas diferentes. Primero. Usando el bloqueo perfecto. Lo que viene siendo el concepto de parry. El bloqueo perfecto como su nombre indica. Esta se ejecuta al bloquear en el frame exacto el golpe del enemigo. Esta técnica tiene un par de ventajas muy buenas. Ya que al ejecutarlo bien. Hará que el arma que esté usando el enemigo. Si es que usa arma. Se vaya debilitando. Hasta que si seguimos ejecutando bien el bloqueo perfecto. Esta acabe rompiéndose. Propiciando que el daño del enemigo se reduzca en gran medida. Esta es la primera ventaja. La segunda se enfoca en su barra de postura. Por llamarlo de alguna manera. Los enemigos tienen una barra oculta. La cual se irá rellenando conforme vayamos golpeándoles. Y haciéndoles bloqueos perfectos. Cuando esta se rellena al completo. Su barra de salud se vuelve de color blanca. Momento en el que si le ejecutamos un golpe fuerte. El enemigo se estuneará. Es decir. Quedará atontado. Y podremos ejecutarle un golpe crítico. Este golpe crítico. Además de causarle daño. Tiene la ventaja de eliminar la salud recuperable del enemigo. Como veis. Jugar a base del bloqueo perfecto. Traerá unas ventajas buenísimas en combate. Pero su contraparte. Es que es una herramienta muy difícil de dominar. Si habéis jugado a Sekiro. Sabéis que el juego se basa mucho en el concepto del parry. Y que en cierta medida. Era bastante exigente en ello. Sin embargo. Tenías cierto margen de frames. Donde actuar. Lies of Pi va un paso más allá. Y lleva esos frames. Donde ejecutar el parry. A un nivel de exactitud. Realmente exigente. Aclarando el asunto. El parry de Lies of Pi. Es mucho más exigente. Que el que vimos en su momento en Sekiro. Convirtiéndolo en una mecánica sólo apta. Para los que buscan el desafío más difícil de título. Como desventaja decir que perdemos las ventajas. Que tendríamos si jugásemos a parry. La segunda forma de juego es la esquiva. Esta nos da la ventaja de poder mantener distancias en el combate. Y evitar recibir daño. O tener que ejecutar la guardia perfecta. Es un estilo de juego menos arriesgado. Pero igualmente tiene su propio timing. Por lo que no nos libraremos de la exigencia del título. Como desventaja decir que perdemos las ventajas. Que tendríamos si jugáramos a parry. Siendo lo que más destaca. El hecho de stunear al enemigo de forma más lenta. La tercera opción. Y la que menos recomiendo. Es jugar a base de simplemente bloquear los ataques. En el juego podremos bloquear todos los ataques. Incluso proyectiles. A excepción de los ataques imparables. Los cuales podremos diferenciar. Porque el enemigo se teñirá con un aura roja. Cabe recalcar que los ataques imparables. No se pueden ni bloquear ni esquivar. Tan solo bloqueo perfecto. O dependiendo del contexto. Haciendo una esquiva con timing perfecto. El problema de jugar bloqueando. Es que todo el daño que nos protejamos. Igualmente nos causará cierta cantidad de daño. La cual se marcará en nuestra barra de salud. Sin embargo. Esa salud perdida. Se puede recuperar. Si golpeamos al enemigo varias veces. O hacemos bloqueos perfectos. Y la cuarta y última forma de juego. La cual es la que yo hice. Y os recomiendo. Es jugar aprovechando las tres anteriores. Ya que al fin y al cabo. Todas son herramientas que tenemos en la partida. Y no hay por qué obcecarse con una en concreto. Si hay movimientos muy complejos. Podemos esquivar o bloquear. Y si nos aprendemos bien. El set de movimientos del enemigo. Podemos optar por el uso del bloqueo perfecto. Para así aprovechar las ventajas que este nos da. Yo en lo personal. He tratado mayormente de jugar. Usando el bloqueo perfecto. Ya que me encanta la dificultad de este. Y lo satisfactorio que resulta ejecutarlo bien. Además de que es una forma de combate. Que te permite estar siempre cara a cara con el rival. Sea como sea. No importa como decidas jugar. El juego no perderá ningún ápice de dificultad. Todo esto es gracias a que el juego está repleto de enemigos súper agresivos. Muchos de ellos. Como he dicho. Habrá que hacerles frente de una manera en concreto. Y por otra parte. Los bosses intercalarán la agresividad con ataques más rápidos. Y otros lentos. Incluyendo agarres entre ellos. Incluso algunos. Nos meterán estados alterados. Que empeorarán nuestra situación. Logrando así que tengan un abanico enorme. Donde aprender su sed de movimientos. Será algo complejo. Que nos requerirá tiempo y bastantes muertes. Por suerte la dificultad de la obra está muy bien medida. Ya que siempre resultará desafiante. Conforme avancemos a pesar de ir aprendiendo. De cada enfrentamiento. Poniéndonos a prueba con lo aprendido constantemente. Ahora pasemos a hablar de todas las herramientas. Que nos proporciona el juego. Ya sea para dentro del combate. O fuera de este. Empecemos con lo básico. Las armas. Estas están divididas en tres tipos. Motricidad. Que es el equivalente a la fuerza. Y el uso de armas lentas. Y contundentes. Técnica. El equivalente a la destreza. Y el uso de armas rápidas. Y con mayor número de golpes en combos. Y por último. Avance. Las cuales son armas que toman base de las anteriores. Pero están especializadas con el uso de elementos. Como por ejemplo. Puede ser el fuego. O la electricidad. También hay algunas armas. Que están basadas en el equilibrio. Pero el equilibrio entre. La motricidad. Y la técnica. Cada una de estas armas. Tienen sus ventajas. Y desventajas. A la hora de combatir. Y en comparación a las obras de From Software. De base. Son menos variadas. Y con menor cantidad total. Sin embargo. Han intentado solucionar este inconveniente. Con varias mecánicas. Las armas. A excepción de las armas especiales de jefe. Están divididas en dos cada una. Tenemos por una parte. La hoja. Y por otra parte. La empuñadura. Esto lo han hecho así. Porque cada parte del arma. Aporta algo. A la unidad de esta. Mientras una parte. Aporta más. En cuanto. A las estadísticas base. La otra. Aportará más. En habilidades especiales. Llamadas estas. Artes de fábula. Las artes de fábula. Se podría definir. Como la magia. Dentro del gameplay. Dependiendo del arma. Tendremos. Técnicas únicas. De índole. Defensivo. Cada habilidad. Casta una cantidad. En concreto. De ranuras de fábula. Las cuales. Podemos ver debajo. De nuestra. Barra de estamina. El juego. Nos da la libertad. De ensamblar. Las armas. A nuestro gusto. Es decir. Podemos desmontar. Un arma. En sus dos partes. A excepción. Como he dicho. De las armas de jefe. Y juntar la hoja de una. Con la empuñadura de otra. Ejemplo fácil. Imaginad que tenemos dos armas. En mi inventario. De una. Me gusta las estadísticas. Que tiene. Porque se puede acomodar. Las estadísticas. Que estoy subiendo. Pero a lo mejor. Su set de artes de fábula. No me gustan. Sin embargo. Las artes de fábula. Del otro arma. Si me gustan más. Así que. Puedo juntar. Ambas partes. Para crear mi propia arma. Realmente. Como lo he explicado. No es del todo. Así como funciona. Dado que. Tanto la hoja. Como la empuñadura. Por separado. Poseen. Independientemente. Sus propias stats. Y su propio arte de fábula. Pero. He explicado así. Porque. Realmente. Es la forma. En la que el jugador. Va a decidir. El como ensamblarla. También te puedes guiar. Por ejemplo. Solo por el arte de fábula. Que te aporta. Cada parte del arma. Que vayas a crear. Pero no es recomendable. Ya que. Para tener una. Build. Consistente. Debes tener en cuenta. Todos los factores. Aparte del ensamblado. Tenemos. Las modificaciones. De las armas. Este elemento. Se asimila. A lo que podíamos hacer. En la saga Dark Souls. A la hora. De mejorar las armas. Donde podíamos ir mejorando. En un tipo. De modo concreto. Es decir. En Dark Souls. Podíamos subir el arma. Ya sea en afilado. Podíamos subirlo. En fuego. En magia. Podemos ponerle elementos. De varias formas. Aquí. Tenemos la opción. De poner el escalado. De nuestras armas. En una diferente. Al que tenían de serie. Usemos nuevamente. Un ejemplo. Para verlo mejor. Si mis estadísticas. Están enfocadas. En el uso de armas de técnica. Pero encuentro un arma. De motricidad. Que me gusta. Puedo ir a la armería. Y usar una biela de técnica. Para que el escalado de técnica. En el arma. Mejore. A coste de que empeore. El de motricidad. A diferencia de los Dark Souls. En este título. Podemos cambiar. El escalado del arma. En cualquier momento. Siempre y cuando. Gastemos el consumible necesario. Que en este caso. Son las llamadas bielas. Y tenemos de varios tipos. Técnica. Motricidad. Avance. O equilibrado. Como veis. Entre el ensamblado. Las artes de fábula. Y las modificaciones. Poseemos un amplio abanico. De posibilidades. A la hora de personalizar. Nuestro equipamiento. A pesar de la falta de armas. En comparación. A la saga Souls. De From. A parte del arma. En nuestro equipo. Contamos con una herramienta. De apoyo. Que puede llegar. A resultar muy útil. Hablamos del brazo de legión. Conforme avancemos. En el juego. Iremos encontrando. Clavijas de legión. Las cuales. Nos darán la posibilidad. De fabricar brazos de legión. Cada uno. Con sus habilidades. Correspondientes. Para no espolear mucho. Mencionaré los primeros. Que podemos obtener. El primero. Es el del arpón. El cual. Nos da la posibilidad. De arpear. A un enemigo a distancia. Y acercarlo. A nuestra posición. Luego tenemos el eléctrico. Para meter. El estado electrochoque. A los enemigos. El cual sirve. Para generar más daño. Y como último ejemplo. De todos los brazos disponibles. El del lanzallamas. El cual tiene un efecto. Parecido al eléctrico. Pero este mete. El estado de quemado. Propiciando. Un daño constante de fuego. Al enemigo. Si logramos. Que este. Entre en el estado. Estos brazos. Los podemos ir mejorando. Usando los calibres de legión. Que encontremos. Aportando mejoras. En las habilidades. Y capacidades nuevas. Para terminar. Con los dados. Sobre las armas. Durante el combate. Nos encontraremos. Con el inconveniente. De que nuestra arma. Irá perdiendo afilado. Hasta tal punto. Que tendremos que utilizar. Nuestra amoladora. Para recuperar el afilado. Y que así. Nuestros ataques. No flaqueen. En ningún momento. A esta amoladora. Le podremos equipar. Más adelante. Piedras de amolar. Las cuales. Podremos utilizar. Una vez. Por enfrentamiento. Y la recuperaremos. Cuando lleguemos. A un stargazer. O sea. La típica hoguera. Y nos imbuirá. Nuestra arma. En diferentes estados. Beneficiosos. Durante un tiempo limitado. Ejemplo de ello. Sería imbuir. El arma en fuego. O en electricidad. En la saga souls. Estamos acostumbrados. A que parte de nuestro equipo. Este conformado. Por la armadura. Sin embargo. En likes of pi. No tenemos piezas de armaduras. Por lo que. La estética. Del personaje. Dependerá. De las diferentes skins. Que encontremos. A lo largo del juego. Sin embargo. Tenemos. Las llamadas. Piezas defensivas. Lo que sería. El equivalente. Al equipo defensivo. Las cuales. Son las que nos dan. Propiedades defensivas. Y de mejoras. De estadísticas. Sin afectar. Esto. Al aspecto. Del personaje. Por otro lado. Tenemos. Las mejoras. Al corazón de pi. Un árbol. De habilidades. Que en cuanto. Completemos. Los slots. De cada habilidad. Obtendremos. Dicha habilidad. Por ejemplo. Una de las habilidades. Iniciales. Es esquivar. De forma sucesiva. Y al consumir. Cada cuarzo. Dentro del slot. De esta habilidad. Nos da la posibilidad. De mejorar. El personaje. En cuatro ramas. De sub habilidades. Diferentes. Pudiendo así. Variar. Más nuestra build. Además de. Con la subida normal. De nivel. De armamento. Por cierto. Se me olvidó mencionar. Que en este título. La moneda. Con la que compramos. Los objetos. Mejoras. Y. Subimos de nivel. Es el ergo. Y este funciona. Casi exactamente. Igual. Tal. Que las almas. Diferenciándose. En que si morimos. Y vamos. A buscarlas. Si volvemos. A morir. En el camino. No las perdemos. Todas. Si no me equivoco. Es la mitad. Aunque. Tengo dudas. Porque. Respecto a esto. Tengo experiencias. De amigos. Que me han dicho. Que suele variar. La cantidad. Y desconozco. El baremo. Que toma el juego para ello. Si recordáis. En el apartado de la historia. Hablamos sobre. El personaje de Yanju. Al conocerlo. Este nos hace entrega. De la piedra. De los deseos. Este objeto. Sirve de catalizador. Para usar. Los distintos tipos. De piedras consumibles. Que nos otorgan. Diferentes bufos. Tanto para pi. Como para la invocación. Hablando de invocación. El juego. Nos da la accesibilidad. De invocar. A un NPC. Que nos ayudará. En los combates. Contra los bosses. Para ello. Simplemente consumimos. Este NPC. Que invocamos. Será de gran ayuda. Para aquellos jugadores. Que se queden. Atascados en el juego. Y no les importe. Perder. Algo de la experiencia. De juego. En cuanto a la dificultad. Reduciendo. Esta a lo justo. Para que resulte. En algo. Desafiante. Pero no asfixiante. Como última herramienta. A nuestra disposición. Tenemos el árbol. De monedas de oro. Que nos sirve. Para recolectar. Cada cierto tiempo. Un nuevo tipo. De moneda exclusiva. Para la compra. De piedras de los deseos. Y llegado el momento. Poder. Redistribuir. Los puntos. De estadísticas. Las veces que queramos. Siempre que paguemos el precio. En general. En su conjunto. El gameplay de Rise of Pi. Es una experiencia. Sumamente satisfactoria. El cual. He mantenido. Mis impresiones. Desde que jugué. A la demo. En su día. Hasta que lo termine. Hace escasos días. Es un juego. Super exigente. Que requiere de todo. Tu potencial. Como jugador. Para poder hacer. Frente a los muros. Que éste nos impone. No es para nada. Injusto. Al contrario. En cada golpe. Cada esquiva. Cada parry. y cada fallo he sentido que todo ha sido por mí mismo y que el juego no ha influido con ningún tipo de handicap o fallo que éste pudiese tener. Sin duda, para cualquier fan del género, este título supone todo un desafío a la altura y que más de uno estoy seguro de que se quedará al borde del colapso mental contra más de un jefe. En serio, este juego no recae en simplemente quedarse como un Well Souls-like, sino que compite de lleno contra los juegos de From Software, sin despeinarse lo más mínimo. Y eso siendo un juego doble A es digno de elogio. Esperemos que los futuros Souls-like, como el reboot de Lords of the Fallen, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, sepan usar la esencia de From como lo ha hecho Newis Games con Lies of Pi. Dejando de lado el segundo apartado de la reseña, el gameplay, pasemos con el tercero, el apartado técnico. Aquí sin duda tenía miedo de lo que podría pasar en el título desde que lo vimos en los trailers y empezó a crearse el hype, porque visualmente se veía demasiado potente y podríamos caer en esos downgrades que tantas veces hemos visto en la industria con títulos esperados como Watch Dogs, The Witcher 3 o Dark Souls 2, por ejemplo. Sin embargo, por suerte no ha sido así. Me sorprende toda la potencia que desprende, más sabiendo que ya tenemos en el mercado el motor gráfico de Unreal Engine 5 y que este título usa el Unreal Engine 4, demostrando que aún tiene mucha guerra que dar. Las texturas, iluminación, la paleta de colores utilizada, expresiones faciales, animaciones e incluso la ropa está todo a un nivel de detalle que roza a la perfección, por no decir que la alcanza, dándonos un disfrute visual constante de principio a fin. Sobre todo reiterando nuevamente que estamos frente a una obra doble A y que por lo tanto tiene sus limitaciones de desarrollo. Sin embargo, la desarrolladora ha demostrado con creces que con cariño y pasión hacen más el que quiere que el que puede. Sobre todo con el pelo. ¡Ojo con el puto pelo de los cojones, gente! Si jugáis al Ice of Pi o habéis jugado, no sé si os habréis fijado, pero cuando a Pi le crece el pelo, es una burrada las físicas que tiene el pelo. Es increíble. No he visto esa calidad nunca. Claramente el apartado artístico va muy de la mano del técnico, ya que depende de él para que éste quede bien representado. Como dije al principio durante la explicación del lore inicial, a pesar de que el universo de Ice of Pi, y por lo tanto de la ciudad de Krat, está ambientado en un universo ficticio, es inevitable ver la influencia artística de una época con tantos matices entre lo antiguo y lo nuevo como lo es finales del siglo XIX con la revolución industrial, dando ese toque steampunk con la inclusión del misticismo y la tecnología parecida, pero con sus matices a la que tenemos a la actual. Ice of Pi tiene un universo que mantiene muchos elementos que coexisten a la perfección gracias a su nivel de detalle proporcionado por el lore y el entorno, al más puro estilo From. Y finalmente llegamos al último apartado del análisis, el cual como sabéis suele ser de los que más me gusta y claramente en Ice of Pi no ha decepcionado lo más mínimo. Hablamos de la banda sonora. Por lo general solo la tendremos presente en ciertos lugares y con enfrentamientos contra voces, como es costumbre en el estilo de From Software, pero Ice of Pi va un paso más allá y decide poner ciertas piezas musicales en ciertos momentos de gameplay fuera de los voces para generar el impacto argumental que se propone y lo logra teniendo un timing espléndido provocando que el espectador viva con total pureza el momento. Ya no es solo en estos momentos o en los voces. Me fascina la grandiosidad de las piezas musicales que nos proporcionan los vinilos que desbloqueamos durante el juego. A pesar de que toque géneros musicales que no suele escuchar, no he podido evitar deleitarme con cada uno de ellos. Es increíble la calidad en todas y cada una de ellas. En general, todo con un timing y lugar acertado, con una calidad en su género sublime que hace que cualquier persona se enamore de la host de este juego. No os engaño cuando os digo que hay un par de piezas que no he podido parar de escuchar. A continuación, como hice en la reseña de Resident Evil 4 Remake y es algo que me gustó muchísimo, os pondré una pieza la cual para mí ha sido un antes y un después y que simboliza un momento clave en el juego. Si no queréis escucharla y queréis llevaros la sorpresa, os recomiendo que vayáis al minuto que os dejo en pantalla. Para el resto de personas, simplemente disfrutad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué delicia! Gente, ya hemos acabado de hablar sobre todos los puntos a resaltar de la reseña. Por lo general, ahora sería el momento donde dedicaría unos minutos a valorar el juego de forma subjetiva y objetiva, poniéndole puntuación, pero recargo lo que dije al principio. El tema de la puntuación es algo que voy a dejar de lado en mis análisis y este título será el primero. Sinceramente, he tratado de despejar la mente y ver los posibles fallos del título. Pero gente, tenemos delante una obra que es prácticamente perfecta en lo que plantea, por no decir que es perfecta directamente. Solo he sido capaz de sacar tres pequeños matices que tan solo se quedan para mi experiencia personal y que no considero que sea algo malo, simplemente detalles a exponer. Lo primero es que estamos ante un título lineal. Es cierto que el mapeado está muy bien construido y conectado, pero no cede a la exploración más allá de la zona de turno. Claramente es injusto hacer esto, puesto que aún a día de hoy no he conocido juego que supera Dark Souls 1 en mapeado. Pero se puede decir que el mapeado de Lies of P es lo contrario al de Dark Souls 1 y si acaso se asemeja mucho más a lo que sería el de Dark Souls 3. Lo dicho, no es algo malo, pero quizás sea mi costumbre tan fea de comparar los mapas con Dark Souls 1. Como segundo punto decir que el juego creo que se excede un poco con la cantidad de enemigos grandes. Es decir, no me refiero a minijefes, sino a estilo minijefe, los típicos enemigos que son más grandes de lo normal, los más fuertes de lo normal. Sin exagerar, en las zonas finales era dar con uno de ellos cada dos pasos. A mí al menos no es que me genere molestia, pero sí he sentido la necesidad de poder explorar alguna zona de forma más tranquila, sin que todo sea tan sumamente hostil, porque eso puede generar saturación en la experiencia. Y como último detalle, hablar del problema del peso de equipo. Y es que el juego te fuerza a subir bastante la estadística de capacidad en un momento temprano del juego, porque si no ya empezaremos a tener problemas de equipo pesado, trayendo consigo el no poder probar tanto como nos gustaría una build en concreto durante las primeras horas de juego. En estos momentos sé que han sacado un parche donde han corregido en parte esto, pero como tengo que hablar de mi experiencia, yo me pasé el título en bruto, antes de la actualización, por lo que desconozco el impacto real de esto. Quitando estos matices, como he dicho, no considero que sean puntos malos, simplemente detalles. Es inevitable ver que estamos ante una auténtica obra maestra, gente. Hasta aquí la reseña de Lies of Pi. Un juego que me tiene enamoradísimo, y lo seguiré estando siempre, dado que ya no es solo que la obra en sí sea una obra maestra perfecta, sino que toca temas que me han encantado, y el hecho de ver cuentos infantiles tematizados de esta forma, es algo que me flipa, y estoy deseando ver los futuros trabajos de Neuist Games. Muchas gracias por haber estado por aquí, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, y de mi compañía. Y nos veremos en el próximo vídeo o directo. Hasta la próxima, gente. ¡Chao! ¡Chao! Close your eyes Come to me Close your eyes Listen, pal. Nice landing, but, uh, let's not make it a habit.